En el momento preciso, en el momento preciso, en el momento preciso Hubo día de fiesta en Atanques, todos alrededor de una celebración milenaria, la del Corpus Christi A la hora de la misa, diablos, negros y cucambas con sus danzas alegraron el pueblo A la hora de la misa, a la hora de la misa El COVID tapó sus bocas, pero cantaron con el corazón para no dejar morir la tradición ¡A la hora de la misa, a la hora de la misa, a la hora de la misa! ¡A la hora de la misa, a la hora de la misa! ¡Gracias!